¡Súbalo! ¡Súbalo! Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fija. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso eres mía. ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Buenas noches, Salinas! ¡Cieja! Disimula y hace como que no ve, cuando me divoqué. A dos votos no se llaman, un río se temblorosa como el flan, sus pasos se van, por no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fija. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi, casi mía, orgullosa, vanidosa, está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso eres mía, está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso eres mía, está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso eres mía, está loca por mí, y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso eres mía.